de la mañana con 32 minutos y bien en el evento en el evento donde se premió a los compañeros periodistas ayer en palacio de gobierno se dio un lugar muy especial a nuestra compañera Orquídea López ella ha ganado el premio estatal de periodismo varias ocasiones en los últimos años es una compañera reportera de Zócalo Piedras Negras vamos con su opinión sobre este premio ganadora del premio estatal de periodismo en la categoría de periodismo de investigación en formato televisivo con el reportaje cruza María la frontera con fortaleza y valentía Orquídea López Alec periodista de Zócalo Piedras Negras y Super Channel 12 dio el discurso a nombre de los galardonados en la entrega de la presea en palacio de gobierno durante su participación resaltó la amenaza que vive el periodismo en México pues en el sexenio federal a punto de concluir se han registrado 43 asesinatos de periodistas y según la organización artículo 19 en 2023 se registraron 561 agresiones contra la prensa en el país sin embargo destacó que de este gremio las mujeres periodistas son doblemente vulnerables en 2023 la organización comunicación e información para la mujer el CIMAC documentó un total de 184 agresiones hacia mujeres periodistas en todo el país como mujeres periodistas enfrentamos una doble vulnerabilidad hemos enfrentado violencias como las amenazas presión sobre nuestros seres queridos insinuaciones o acoso sexuales hostigamiento laboral desacreditación y desvalorización de nuestra labor hasta agresiones físicas y verbales sorteamos distintos desafíos como la asignación de tareas poco relevantes o fuentes poco relevantes coberturas de menor impacto profesional y exposición así como la falta de reconocimiento a nuestra labor a diferencia de los periodistas hombres dijo que en coahuila son cada vez más las mujeres que ejercen el periodismo por lo que exhortó a la sociedad al reconocimiento de su trabajo y dio un voto de confianza a la administración del gobernador manolo jiménez salinas y sus políticas públicas en favor de las mujeres y ante este nuevo gobierno de coahuila encabezado por el gobernador manolo jiménez quien ha enfatizado sus políticas públicas a favor de las mujeres quiero resaltar su enfoque y apoyo a la mujer por lo que sabemos que en la entidad contaremos con garantías y reconocimiento a nuestra labor con imágenes de miguel osorio para tele zócalo jesús castro felicidades felicidades para orquídea y para todos nuestros compañeros galardonados ayer ahí en palacio de gobierno sergio cuál es el principal reto que tiene el periodismo en estos momentos hoy día y qué bueno que me antecedió esta nota que da a conocer orquídea creo que el principal reto es sobreponerse y superar este problema que nos es un cáncer para esta sociedad el tema de la violencia en el país lo decía primeramente el gobernador en su discurso en la nota primera donde comentaba creo que en coahuila tenemos ese privilegio de de estar en un estado seguro nos tocó a los otros tres el tema de la violencia la época negra de coahuila y la verdad es que fue una ha sido una mancha este caramba que no nos vamos a quitar ese mal precedente que nos dejó incluso bajas no la muerte de valentín la desaparición de rafael ortiz este yo estuve este pues cerca a esos sucesos y luego lo remarcaba orquídea en esta narrativa donde hace ella un un recuento de lo que el simac pues ha recopilado a nivel nacional en tema en términos de violencia en contra de los periodistas más aún ella se enfocaba al tema de las mujeres pero no dejamos de estar en el en el tiro al blanco de personajes que ven este pues en peligro sus sus actividades ilícitas y por eso pues somos blanco de la delincuencia caramba yo creo que ese es el principal reto que tendríamos que tenemos que los periodistas que tiene el país exactamente porque estamos en un momento de de graves problemas en muchos estados y desde el sector central de gobierno en en méxico pues no lo están viendo ellos están festejando todo lo que lograron y están preparando el cambio de gobierno pero sinaloa está en problemas están graves problemas nuevo león están graves problemas tamaulipas guanajuato san luis potosí zacatecas no se diga y tenemos un país en llamas y son los únicos que no se dan cuenta exactamente bien edgar el principal reto del periodismo desde tu punto de vista el principal reto del periodismo en nuestro país porque también hay que ser muy específicos es en esa parte primero precisamente la seguridad de poder desarrollar este esta profesión yo lo veo como tal porque cada día nos exige prepararnos más este en esta profesión es la poder hacerlo con tranquilidad y seguridad como debería ser siempre el deber ser es que como cualquier trabajo que se desempeña nosotros también deberíamos poder tener la tranquilidad de dormir tranquilos en ese sentido no es y saber que vamos a regresar a casa hubo una época muy difícil muy negra que a lo mejor no sabíamos y muchos no sabíamos si íbamos a regresar o no hay que reconocerlo y de eso apenas han pasado 11 12 años de 10 a de 12 a 10 años que no sabíamos si íbamos a regresar a casa o de qué manera de que nuestras familias estuvieran seguras las cosas han cambiado afortunadamente en coahuila y en algunos estados yucatán por ejemplo pero de ahí en fuera es muy complicado también que no es el reto es mantener fuertes a las organizaciones que no se les desacredite a las organizaciones que precisamente dan protección a los periodistas que no se les deje de lado o que no se ignoren como ha sido en los últimos años artículo 19 por mencionar una en donde se exige se señala todo lo que los periodistas necesitan en este momento para poder desarrollar su trabajo de manera tranquila y que diga no es que nosotros siempre tenemos otros datos es muy complicado vivir así la verdad si es muy complicado vivir así porque uno lo está viendo todos los días uno tiene conocidos periodistas en otras partes de la república mexicana y te platican te narran cómo están las cosas que si pueden llegar a su casa así que ya les indicaron ciertos grupos que no pueden publicar determinadas cosas porque si no a lo mejor no regresan a casa este pero que las autoridades callan ese tipo de cosas no deberían pasar pasan hay que reconocerlas y hay que enfrentarlas y para eso están estas organizaciones que dan protección a nosotros como periodistas y y eso es se debe mantener ese respaldo a ellas porque son nuestros hay que eso sí ellos son nuestros voceros exactamente nuestros voceros ante las autoridades muchas veces con tal de mantener las cifras en verde pues no no está pasando nada pero sí sí pasa sí pasa y hay muchos compañeros que han perdido la vida durante este sexenio se ha acentuado eso y ahí están los pendientes porque no hay ni las suficientes investigaciones y menos resultados de las mismas ese es uno de los retos y el otro de los retos es que nosotros vayamos en la misma velocidad en cuanto a la la misma exigencia de la sociedad exactamente nosotros tenemos que ir en esa misma velocidad porque la gente cada vez nos exige mayor veracidad en menor velocidad objetividad sí pero también nos pide que aportemos nuestro punto de vista objetividad pero también que estemos en todas las plataformas porque no sabemos en qué en cuál están alimentándose de esta información para entonces ir estructurando estos criterios y eso eso sí nos exigen y nosotros tenemos que ir en ese mismo sector y nos llevan corre corre exactamente avanzando a una velocidad tremenda finalmente tú por qué darías el grito este 15 de septiembre yo por qué daría el grito este 15 de septiembre porque méxico siga siendo una nación en donde la democracia reine y donde nuestros hijos puedan vivir tranquilos muy bien sergio tú por qué darías el grito este 15 de septiembre coincido coincido necesitamos paz mucha paz hoy día hoy más que nunca somos un país caramba que estamos pendiendo de hilos este desafortunadamente los malos políticos nos han llevado y no le quiero poner partidos para efecto de no no este politizar este asunto pero malos malos políticos me refiero a los del pri a los del pan a los de morena los del verde a los del pt es una verdadera cochinada lo que estamos viendo hoy día en nuestro país desafortunadamente somos un país caramba tan bendito tan hermoso que tenemos grandes cosas que podemos disfrutar como para que esté este país en manos de esta gavilla de políticos que desafortunadamente son los que están tomando decisiones por todos los mexicanos o sea digo desafortunadamente así es nuestro sistema político pero no puedes no yo creo que tendríamos que voltear a ver y hacer un una gran reforma este porque no puedo las decisiones de este país no pueden estar en manos de un grupo de de personajes llámese cámara de diputados cámara de senadores este que toman decisiones en función de sus beneficios personales sus intereses personales incluso ya fuera hasta de los propios partidos partidos corrompidos entonces este qué lástima que les le le vayamos a dejar este este país a las generaciones que siguen exactamente y como bien lo señales creo que no tenemos las autoridades que nos merecemos que nos merecemos los mexicanos y este país es mucho más grande que todo ello gracias sergio cisneros gracias edgar y felicidades felicidades por los reconocimientos que recibieron ayer vámonos a las calles de la ciudad a las calles de la ciudad